Música En sus manos valientes se acerven Nuestro canto movida en los club Y de luz para pastos tendremos Nuestro herido glorioso y humilde Sabe el pueblo que crece y fuerte A la guerra morirse la sol Más de pleno es como el puente Sus cadenas de su amor Música 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 ¡Gracias! Esta actividad está siendo encabezada por el honorable alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste y presidente de la Federación Dominicana del Municipio, licenciado Juan de los Santos. Acompañando al señor alcalde, licenciada Yalet Medina, nuestra vicealcaldesa. Licenciado Radamés Fortuna, diputado al Congreso Nacional. Se acompaña también el licenciado Luis Enríquez, asistente federal del señor Antáñez. Nos acompaña también en nuestra mesa de honor la licenciada Rocío Hidalgo, honorable tituladora de nuestros días. Nos acompaña también licenciado Ricardo López, honorable y justificador también de la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Así como también licenciado Luis Flores, honorable y justificador también de nuestra alcaldía. En la mesa protocolar se encuentra también el sacerdote Bartolomé Marte, del centro popular de la alcaldía. Señora Germania Soriano, ministra de Eucaristía. Señor Miguel Álvarez, delegado de la OPA de la Comunidad. Así como también el señor General de Jesús González, ministro de Eucaristía. Saludamos también la presencia en nuestra mesa de honor, licenciada Elisabeth de la Cruz, miembro del Instituto Central del Partido de la Educación Dominicana. Licenciada Manny Rodríguez, subdirectora de AAPA. Así como también le agradecer la presencia de nuestras directoras funcionarias y directores funcionarios de esta alcaldía. Somillas, arquitecta Xiomara Reynoso, directora de Socialización. Germa Sánchez, directora de Desarrollo Comunitario. José Inmavera, directora de Comunicaciones de nuestra alcaldía. Gracias, señora Soraya Figueroa, quien es directora de Ingresos Municipales. Así como también los directores, mujeres de gestión ambiental, Néxido Rojas de Limpia y el licenciado Mauricio Bonita, directora de la Ciudad de la Comunidad. Bendita a cada uno de ellos, así como también a los miembros de la prensa de nuestro municipio. Bendito, vamos a solicitar la presencia de nuestro sacerdote, Bartolomé Marte, del Centro Comunal, que tendrá su cargo la bendición de esta obra. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias a la presencia del licenciado Juan de los Santos, alcalde de esta ciudad de Santo Domingo, como los demás miembros de la mesa directiva. Antes de proceder a la bendición, permítanme aportar un poco a la comprensión del sentido de este acto. La inauguración de esta obra, como de todas las obras públicas, concurren muchos factores para que se puedan realizar. Uno de ellos, el principal, es la contribución que hacen todos los ciudadanos, los municipios. De ahí proceden todos los fondos de la obra, y en este caso, hay un fondo económico especial para las obras municipales que se llama presupuesto participativo. Entonces, el alcalde, como los regidores, son elegidos por el pueblo también, como, vamos a decir, a ejercer la autoridad en la administración de los bienes comunes. Entonces, un miembro de esta comunidad, de esta capilla, que depende de la parroquia San Ramón Nonato, donde soy parroco, junto con miembros de la Junta de Vecinos, hicieron la solicitud a la alcaldía y al cabildo. Agradecemos que ellos hayan aceptado nuestra solicitud y nos hayan favorecido con esta obra. Una iglesia es importante para una comunidad, como lo son las demás instituciones, la escuela, los asuntos médicos, etc. ¿Por qué una iglesia y no otra obra? La iglesia congrega a las personas para el desarrollo de los valores espirituales tan necesarios para cualquier sociedad. Todas las sociedades necesitan esto. Entonces, hay que ver más allá de las cosas, digamos, materiales. Una iglesia es necesario, en primer lugar, en su relación, para poner a los hombres en relación con Dios, pero también hacer de los hombres una comunidad de hermanos, donde nos reconozcamos como hermanos, nos valoremos, nos respetemos, nos ayudemos. Entonces, es importante esto. Me alegró aquí al inicio de esta presentación, el Señor que dice aquí habla de la Biblia y de la cruz en el mismo centro del escudo dominicano. Entonces, nuestro país tiene esto, la fe ayuda al desarrollo, a la integración de todo como una sola familia, como pueblo dominicano. Entonces, es importante, ciertamente, esperamos que esta capilla, con la ayuda del Señor y la buena voluntad de toda la persona, se integre para ser un signo, a la vez instrumento, del reino de Dios. Que congregue a todas las personas, sin importarles las razas, la condición económica, el partido político, o incluso hasta la, vamos a decir creencia religiosa, porque la puerta está abierta para todos. Para que aquí encontremos la verdad y encontremos el amor, que eso es lo que Dios quiere para todos. Vamos a invocar al Señor para que esto se haga una realidad, que desde esta capilla se formen las conciencias y las buenas costumbres de las personas, para que tengamos una mejor sociedad, un mejor mundo. Quiero hacerle notar a ustedes que estos niños, que son miembros del todo de esta capilla, todos son presidentes aquí, son residentes de este entorno aquí de la capilla. Y así empezamos, trabajando con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Queremos agradecer entonces al Señor Alcalde y al camino, que nos hayan favorecido con esta obra. Y nuestro compromiso es, como miembro de esta comunidad, es trabajar con este reino del Señor. Una sociedad más humana, más justa, más solidaria, que supere las divisiones. Bien, entonces, estamos agradecidos. Ciertamente hay un gran trabajo por delante para nosotros. Tenemos que equipar esta capilla. Vamos a ir, ya tenemos la estructura. Ahora, con la ayuda del Señor y la buena voluntad, ya todos los miembros, los dirigentes principales, vamos a echar para adelante, con la ayuda del Señor, a conseguir todo lo necesario. Agradecemos a todos los que contribuyeron. También, incluso, la ingeniera de la obra, la patria, patria reynoso, muchas gracias. Ustedes saben también, aclaro esto para los hermanos de la iglesia, que el ayuntamiento contrata una empresa para que haga la construcción. Ella dirigió esta empresa. Agradecemos su dedicación. A los vecinos, que tuvieron que sobrellevar la molestia de esta capilla, como ven, ustedes están en el centro de una fuerte población. Fueron un poquito de molestia y les estamos muy agradecidos. Nosotros lo comprometemos también a respetar a los vecinos. Lo hemos hecho. Yo tengo casi cinco años aquí, y trato de vigilar por eso. Aunque esté en medio de la población, estamos llamados a respetar el derecho que tienen los vecinos, la tranquilidad, que tengan su momento de estudio, de descanso, que los enfermos se restablezcan, y también la convivencia familiar. Esperamos que se siga manteniendo esto así. Si no fuera así, tienen que avisarme, porque nadie puede invocar el nombre de Dios para pisotear o abrir el derecho de otra gente. El que invoca el nombre de Dios tiene que, a la vez, ahí mismo, considerar el derecho de las demás personas. Lo hemos hecho, yo creo, bien, y queremos seguir haciéndolo así. Para que los vecinos sientan que esta iglesia les favorece, no les perjudica. No les vamos a estar haciendo descándula a cada rato y a todas las horas. Haremos nuestras cosas con decoro, también con la apurecia necesaria. Y si acaso, un día no fuera así, les voy a agradecer que me avisen, porque estamos siempre vigilantes en esto. En fin, vamos, por favor, les voy a agradecer que nos pongamos realmente de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz, de parte de Dios nuestro Padre, fuente de todo bien, esté con todos ustedes. Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los Corintios. Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, campo de Dios, edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio, mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Invoquemos, queridos hermanos, Dios, Padre Todopoderoso, para que esta obra contribuya a la edificación del Reino de Dios, y no una a Cristo y a alguien entre nosotros mismos. Y a cada invocación, por favor, vamos a responder, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que nos has dado la inteligencia y la fuerza para ser colaboradores de tu obra. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que por tu Hijo, nuestro Señor, has querido edificar tu santa iglesia sobre piedra firme. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que por el Espíritu de tu Hijo nos hace entrar en la construcción del templo espiritual en el que quieres hacer morada. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que pones en nosotros la firme esperanza de llevar a buen término con tu ayuda a la obra que hoy comenzamos con tu bendición. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que como piedras vivas nos ladras y pulimenta golpe a golpe para formar parte de la Jerusalén celestial. Bendito seas por siempre, Señor. Dios creador de todas las cosas que ha confiado al hombre el deber de trabajar a que esta obra, esta capilla que acaba de ser concluida en su estructura signifique progreso en nuestra vida y por tu bondad sirva para extender el reino de Dios. Te lo pedimos a ti que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre de padres y de líderes, en nombre de santos. Muchas gracias. En verdad le agradecemos todo corazón, Señor alcalde y a todos los honorarios y a todos los pecadores de esta vida donde más presente. Muy amables. Con las palabras de bendición a cargo del sacerdote Bartolomé Mar. Inmediato invitamos a la honorable bendidora Lucía de Algo quien tendrá a su cargo las palabras de la bienvenida. Buenas tardes al honorable alcalde licenciado Juan de los Santos, a nuestra vicealcaldesa Janet Medina, a los honorables bendidores Ricardo López y Luis Flores, a nuestro presidente de la Junta de Vecino Miguel Arias, al sacerdote Bartolomé y con él a todo lo que compone en la mesa principal. Cuando vi entrar al alcalde sentí ese calor particular que cada vez que viene a nuestra comunidad le da. Así que pido un fuerte aplauso para el alcalde de Nueva York. El protocolo dice que los aplausos no se deben de pedir pero cuando tenemos personas con vocación de servicio como lo tiene el alcalde con los entusiasma. Buenas tardes a la prensa, buenas tardes al coro que lo hizo muy bonito, buenas tardes a todos los presentes. Hoy de verdad que a mí me llena de orgullo porque pude visitar este espacio cuando no estaba en estas condiciones y esto no solo sirve de iglesia, señores. Esto también aquí se vela muchísimo muerto de la comunidad ya que aquí las casas son muy pequeñas y acude mucha gente a cumplir con las personas que se le muere a un pariente. A mí me consta porque he tenido que venir y de verdad esta obra fue muy necesaria de esta comunidad. Le felicito, felicito al alcalde y que sepa el alcalde que siempre y la comitiva es bienvenida a esta comunidad. Cuando escuché el aplauso se le dice que me sentía bien porque aparte del calor que hay por la temperatura y porque no hay luz sentí el calor humano que cada vez que el alcalde viene a esta comunidad se le da. Y es porque el alcalde tiene las obras necesarias que la gente pide. Fíjense bien, en Puerto Cabraba también inauguraba una iglesia hace un tiempo y cito. Pero también a San Juan de Ávila se le hizo un espacio de recreación para las personas. Es decir, en cada punto de los familles Isabelita, Farallones hemos tocado que el alcalde se acuerde de nosotros. Y cuando desea al padre que le faltan por ejemplo inmobiliarios tengo seguro que eso vendrá aunque de una manera u otra llegará. Porque tenemos un alcalde responsable un alcalde que ayuda a la comunidad un alcalde que junto a un grupo de regidores que componemos el consejo la sala capitular del ayuntamiento más también que no mencioné y estoy en falta también a los funcionarios del ayuntamiento y empleados que también ellos son parte de que las cosas se hagan bien y estén hoy aquí. A la asistente personal del alcalde que es nuestra mano derecha que cada vez que tocamos las puertas siempre está trabajando. Alcalde, siga trabajando así, así que se siembra y así que se hace política no es hablando bla, bla, bla es trabajando así que se hace con esta comunidad sabemos que lo necesitamos cuatro años más ¿verdad que sí? ¡Vamos! Así que para adelante y muchas gracias Como vivas las palabras de bienvenida a cargo de la honorable regidora Rocío Hidalgo y agradecemos también que se entrega a la mesa de honor la diputada al Congreso Nacional Karen Ricardo recordarle a todos ustedes que esta es una obra ganada a través de esa importante herramienta que es el presupuesto participativo y como dice la palabra donde se conjuga la buena voluntad y las buenas obras Dios provee así que eso llegará por ahí en cualquier momento y para dar las palabras de agradecimiento por esta importante obra vamos a invitar al señor Miguel Arias delegado de la obra de esta participación Buenas tardes al señor síndico Juan de los Santos Buenas tardes a la mesa directiva que ya mencionaron el nombre de todo me lo voy a ahorrar por el tiempo y el calor Buenas tardes a todos los dirigentes comunitarios que hay aquí que también hicieron aporte para que hoy esto sea lo que es Buenas tardes a todos los municipios aquí presentes a toda la gente de este sector que nos han apoyado en esta obra Buenas tardes a todos queremos a nombre de la comunidad darle las gracias al señor Juan de los Santos por habernos sacado de una laguna y dejarnos en la casa de Dios cuando dijo que nos sacó de una laguna que como ustedes todos sabrán nosotros vivíamos en una laguna y nos hizo un proyecto donde la misma iglesia aquí se ahogaba ya hoy no estamos padeciendo de eso y nos está dejando en la casa de Dios decimos que gente como el síndico deben de seguir luchando y deben de seguir para adelante porque son gente que no prometen hacen cumplen entonces gente como esta son los que queremos gente que trabaje con su comunidad para la comunidad para los municipios y para todos los que los necesiten en la comunidad muchas gracias señor síndico había gente que decía cuando usted pasó una vez por aquí que usted no volvía y yo dije que sí que usted volvía y aquí está la muestra de que usted ha vuelto bien cuando ese usted era diputado cuando dijeron aquella palabra pero yo tenía la percepción de que usted volvía y aquí estamos muchas gracias nombre de la comunidad y que Dios bendiga a todos palabras de agradecimiento por la comunidad a cargo de Miguel Arias las gracias a él deberíamos rápidamente vamos a invitar que pase al podio también con algunas palabras de agradecimiento por parte de la feligresía a la señora Germania Soriano Buenas tardes señor alcalde acompañantes que a todos los presente la feligresía de la capilla nuestra señora de la Alta Gracia le daba gracias a Dios primero y luego a ustedes porque hoy vemos nuestro sueño hecho realidad fueron tantos los años que cuando llovía nos mojábamos más dentro que fuera pero le orábamos al Señor y confiábamos en que eso iba un día a pasar que el Señor permitiría que aparecieran corazones que el Señor permitiría que nosotros gozáramos de un templo digno para alabar y glorificar el nombre de Dios y hoy aquí estamos gracias muchas gracias que la Madre Santa lo cubra con su manto que por eso vinimos el color azul porque es el color del manto de nuestra señora de la Altagracia que el Señor le bendiga siempre y la Madre le acompañe ¡Amén! Palabras de gracias al crecimiento en nombre de la friocía de la señora Germana Solana vamos a invitar al Señor generado de Jesús quien tendrá su trabajo a la entrega de una placa de reconocimiento del Señor Alcalde Señor Alcalde por favor pasar adelante para hacer la entrega por mano Buenas tardes a todos y todas Buenas tardes Por primera vez cuando el síndico se bajó de su dispuesta para iniciar su campaña el primer líder comunitario que me dio la mano fue a mí y qué bueno que hayamos rechado la mano para construir obras como las que estamos recibiendo reconocimiento al honorable alcalde de Santo Domingo Este licenciado Juan de los Santos y a los honorables regidores de la alcaldía de Santo Domingo Este gestión 2010-2016 por la construcción de nuestra capilla dedicada a nuestra Señora de la Altagracia firma Padre Bartolomé Marte Leonardo Párofo Genaro González cargado de la capilla Miguel Aria Junta de Vecinos Los Mameyes Santo Domingo Este Octubre 2014 no va a salir en la foto Abra ahí Abra ahí Luego de la entrega de la placa vamos a aprovechar para que el señor alcalde haga entrega formal de las llaves de la iglesia Punta Torrecilla obra ganada por esta comunidad a través del presupuesto participativo y aprovechamos la ocasión para informarle que mañana tendremos en el Parque de la Venezuela la rendición de cuenta de lo que ha sido el presupuesto participativo y el lanzamiento del 2015 donde quedan todos ustedes formalmente invitados momentos en que el señor alcalde licenciado Juan de los Santos pues hace entrega formal de las llaves de esta capilla Punta Torrecilla obra ganada por el presupuesto participativo un alcalde que cumple un alcalde comprometido con su comunidad un alcalde convencido que hay que trabajar en la mano de los comunitarios pero sobre todo bajo los pasos de la guía del todo le sigan con un fuerte aplauso a todos los pasos licenciado Juan de los Santos gracias buenas tardes nuestra querida vicealcaldesa señora Yanis Medina honorables diputados que nos acompañan el día de hoy compañero Nadamés fortuna y la honorable diputada y amiga fiel Karen Ricardo también los honorables leidores licenciada Rocío Hidalgo compañera y una gran representante de esta comunidad pagadora toda la vida interesada por resolver los problemas que afectan a estos sectores al igual que nuestro aliado de la fuerza nacional progresista casi compañero licenciado Ricardo López otro destacado representante de esta comunidad y siempre preocupado por los problemas que les afectan también tenemos otro representante de esta comunidad licenciado honorable reidón Luis Flores que aunque no esté aquí de los Pameyes es de un sector vecino el área de Villa Duarte y un gran representante también de nuestro partido de la liberación dominicana y en ellos vamos a saludar a todos los demás integrantes de la mesa de honor honorables representantes de la iglesia al padre gran aliado un hombre preocupado por el bienestar de su comunidad a los funcionarios compañeros de labores representantes de aquí de Punta Correcilla los Mameyes invitados especiales amigos de la prensa al coro hay que felicitarlo con su gran actuación buenas tardes señoras y señores para nosotros es de mucha satisfacción ver que esta obra que estamos inaugurando en el día de hoy está siendo bien recibida pero sobre todo valorada por los representantes de esta comunidad nosotros que conocemos muy bien esta zona porque no solamente vinimos hoy a la inauguración sino que durante todo el proceso de construcción siempre la primera visita los sábados era en este lugar y hay muchos vecinos que siempre nos veían y nos preguntaban que por qué veníamos tan temprano y le manifestamos que prácticamente iniciamos nuestro recorrido que acostumbradamente hacemos en el municipio aquí en esta iglesia hay que destacar y reconocer el interés y el apoyo de los dirigentes comunitarios en especial de Miguel Arias y el padre que siempre estuvieron atentos a lo que se estaba llevando a cabo pero también a la calidad y que se cumpliera con el tiempo que se había establecido sabemos que esta comunidad por muchos años ha tenido que superar innumerables problemas y uno de los que más afectaba a este sector era precisamente la acumulación de arco el problema del drenaje fluvial y además un puente que hacía imposible el paso de dos vehículos al mismo tiempo y en muchos casos se presentaban algunos entaponamientos nosotros conjuntamente con la empresa de combustible nos pusimos de acuerdo construyeron el puente luego el ayuntamiento resolvió en cierta medida el problema del drenaje fluvial pero ahora también trabajamos construcción de aceras bacheo de las calles estamos evaluando para corregir un problema de drenaje que tenemos en la de Eduardo Brito como a 300 metros de esta calle perpendicular y hoy estamos aquí dejando inaugurada la casa del señor que no solamente como decía la honorable heredera Rocío Hidalgo será utilizada para congregar a los feligreses sino también para otras actividades que puedan servir de apoyo a los habitantes de aquí de este sector es decir que más que una iglesia estamos hablando de un multiuso que podrán utilizar todos los ciudadanos que habitan en esta demarcación pero el ayuntamiento se siente conforme se siente contento porque cuando construimos obras como esta estamos contribuyendo a la paz a la tranquilidad y sobre todo a llevar un mensaje espiritual a los representantes de nuestro municipio de Santo Domingo oeste ha sido una tarea permanente de nuestro ayuntamiento trabajar a favor de los mejores intereses de nuestros representantes y por eso en el día de hoy nosotros queremos en nombre del ayuntamiento del honorable consejo municipal agradecer el apoyo el calor que estamos recibiendo de todos ustedes y decirles que sigan involucrados en los procesos del presupuesto participativo que precisamente mañana a las 6 de la tarde a las 5 de la tarde vamos a presentar el informe y la evaluación de este año 2014 y de habernos iniciado el proceso para elaborar y comenzar los encuentros las reuniones con los líderes y las juntas comunitarias para escoger las obras y las diferentes asambleas que el ayuntamiento ejecutará en el año 2015 esta obra como le comentaba al padre y él también lo manifestó hace un momento superó el monto que estaba establecido para la construcción de una obra del presupuesto participativo pero gracias al apoyo del consejo municipal de nuestros regidores sus regidores que son quienes aprueban y facilitan la realización de los recursos económicos que se necesitan para poder cumplir con las inquietudes y las solicitudes de nuestros ciudadanos hoy podemos decir que fruto de todo ese esfuerzo de los dirigentes comunitarios y de la administración ustedes ya tienen un lugar donde reunirse donde compartir pero sobre todo donde transmitir la palabra de Dios de manera que agradecemos de verdad la presencia de todos ustedes que han hecho un gran esfuerzo para compartir con nosotros de los honorables diputados que también a pesar de que tenían sesión hicieron un esfuerzo para estar aquí en esta importante inauguración Radamé Cortuna y Karen Ricardo a nuestros representantes de la sala capitular Rocío y Carlos López y Luis Flores que también siempre nos acompañan y a los representantes de la Junta de Vecinos y Líderes Comunitarios pero no puedo dejar de presionar a los que tienen la responsabilidad de la Iglesia al Padre Bartolomé y a los demás integrantes en fin a todos los que hicieron posible al igual que los compañeros de labores del Ayuntamiento que hoy hayamos hecho este sueño una verdadera realidad de manera que muchas gracias y solo nos resta desearles muchas felicidades y que el Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre esta obra sobre el pueblo dominicano sobre nuestros habitantes de Santo Domingo Este pero muy especialmente sobre los representantes de esta comunidad muchas gracias con las palabras de la palabra 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 licenciado Juan de los Santos con ellas pues damos paso al coro infantil para que con sus canciones y alabanzas al señor podamos dar feliz término a esta actividad y agradecerle a todos ustedes por haber participado feliz resto de la tarde y la bendición para todos bien aplausos ¡Gracias! 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 La tierra, el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!